INTRO ¿Cómo andan gente? Mi nombre es Rodrigo y sean muy bienvenidos a un nuevo video acá en DC Geek House ¿Cómo andan gente? Espero que estén de lo más bien, acá bien de noche son ya casi las 12 Porque acaba de salir el primer trailer oficial, como se había dicho De Joker 2, de Joker Folie a Deus En una jornada que, como les decía, se había anunciado que iba a pasar esto durante la CinemaCon 2024 En la cual se dieron un par de anuncios pequeñitos del nuevo universo de DC por parte de James Gunn En sí, en lo que fue un panel de Warner Brothers, donde hablaron, no sé, de Furiosa, de la secuela de Beetlejuice Entre muchas otras cosas, o por ejemplo también el anuncio de que se iba a estar dando del estreno en Estados Unidos Por ahora, en los cines del documental de La Vida de Christopher Reeve Donde lo vemos a él después de que quedó paralítico, después de ese accidente mientras estaba montando a caballo Y cómo él obtuvo fuerza y se volcó hacia el activismo para todo ese tema Y bueno, entre todo eso, lo más importante que se esperaba de esta noche era justamente el lanzamiento del trailer oficial No un teaser ni nada por el estilo, sino trailer, trailer, porque la película se estrena este año De Joker Folie a Deus Pero bueno, antes de ir con el trailer, unas pequeñas palabritas De algo que yo más o menos he dicho en varios otros videos Y también lo he hablado con otras personas Respecto a que yo creo que esta es una de esas ocasiones en las cuales Se dice, no hace falta una secuela Porque la primera película cierra muy bien Y son de esas cosas Que el día de mañana Si vos la dejas ahí y no las tocas Se pueden volver, como se dice hoy en día Películas de culto Acompañado de que bueno, este fue uno de los mayores éxitos en la historia de DC Ni más ni menos que superando los mil millones de dólares Y claramente esta secuela se ha hecho Más que nada aprovechando que El público le encantó Por la mencionada taquilla La crítica lo recontra a mí lo acompañó Y eso secundado De que esta película le dio nada más y nada menos Que un premio Oscar A Joaquin Phoenix Por mejor actor Por su rol como Arthur Fleck Entonces es más que obvio Que era una cosa de Che, está todo bien Que la primera película esté muy bien encapsulada En su propio mundo Y hasta no hay necesidad Como de agarrar y seguir Para bueno, agreguemos ahora a Harley Quinn Y veamos como va creciendo Bruce Wayne Y demás cosas Y después ya sí Un enfrentamiento entre Batman y Robin Entre Batman y el Joker Pero en este mundo La verdad es que no hacía falta Pero se entiende Por qué se realiza Y ya una vez realizado Bueno, a ver qué puede salir Es raro el tema de lo del musical Yo tengo una cierta teoría Que la voy a lanzar Después de ver el trailer Pero que la vengo pensando Desde hace bastante tiempo Y hasta mismo Medio me agarro De cosas que ocurrieron En la primer película Pero bueno Como digo ¿Era necesaria esta secuela? Yo creería que no Creería que no Pero quizás Y es muy probable Que ahora viendo El trailer Que se ha lanzado Voy a terminar diciendo Ey, no está para nada mal Ojalá que termine siendo Una gran película Si llega a estar al nivel De la primera Sería un hitazo Pero impresionante En cuanto a taquilla también Pero con que cumpla Ciertas expectativas Ya estaría Y como ya me lo veo Venir Este trailer Seguramente va a tener Muchas canciones Que van a tener Un copyright gigantesco Y probablemente Me van a silenciar el video Si no me lo van a bloquear Completamente Como muchos saben Directamente Cuando yo hago la reacción Directamente El audio que ustedes Escuchan de El video No es que yo Pongo el video original Para que se escuche ese audio Sino que es directamente Lo que captura El micrófono Entonces Directamente Si yo me lo pongo a escuchar acá Con los parlantes Se va a escuchar acá Al mismo tiempo que en vivo Como todas las reacciones Pero Se va a terminar silenciando todo Así que Auriculares Y ahí vemos Que es Lo que puedo poner Al menos si mi reacción bien Con el audio perfecto Limpio Y todo perfecto Y me fijo Que aún nace El tema del audio Del trailer Vamos a poner Los auriculares Y esto es Auri de Virgo Vamos con el trailer De Joker De Guasón 2 Vamos Ya Bueno Bueno el Joker En El asilo Arkham Que acá recordemos Que es el hospital Estatal Arkham Bueno ahí está Harley Harleen Vamos a usar una música para recomponernos Los fracciones Están en la casa Ok No soy nadie No soy nadie No he hecho nada En mi vida Como tú Eso puede reafirmar Mi teoría Ese movimiento Stack Del De Harleen Ok De este año Bueno esto se había filtrado Los distintos Joker Arthur Si 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 El vestido de blanco El traje blanco Mejor dicho Hotel Arkham Ni No Te No Bien No Te Ok Sí, reafirmo Reafirmo mucho Lo que había pensado Mi teoría Para mí Gran parte De todo lo que va a pasar en la película Va a pasar por la cabeza de Arthur Así como en la primera película Tuvimos ese gran Plot twist Del momento en que él se da cuenta De que no había Estado de novio con Sophie En ningún momento Tanto así que directamente no habían cruzado Ni siquiera ni una palabra Ni un gesto Cuando es el momento que están en el ascensor Y él sueña Imagina Que Sophie le hace el movimiento Así que es exactamente El mismo movimiento Que le hace ahí Harleen cuando lo ve Es una cosa de ¿Cómo es que ella sabe De ese movimiento exacto? Claramente eso es parte De la mente de él Si pasa Es como que no sorprendería Porque ya lo vimos en la primera Y al mismo tiempo Una cosa de Che, ya vimos esto en la primera Hay partes que parece Que son como un poco Más reales Reales Más que nada Toda la parte Incide Adentro del asilo De lo que le hacen Los guardias a él O hasta del Que sería el primer encuentro Con Harleen De ella ahí cantando Con otras personas Y después Hay muchas partes Que se nota Que son full full De la cabeza De Arthur Cuando recrean El momento Del show De Murray Cuando recrean Un par de los pasos Que hacen En las escalinatas Cuando Bueno Este mismo momento De la seña Que le hace Harleen Y muchos otros más Se sienten Muy Muy Bastante obvios Que Transcurren En la mente De Arthur Hay que ver Si en esta ocasión Es una mezcla De cosas Bueno La parte En la cual Es todo el musical Y ella está Con un vestido De novia Y Arthur Todo vestido Con un traje Blanco Que hace similitud A The Dark Knight The Starks Back Entonces Acá Al menos Queda más Obvio Cuál es la parte Como de fantasía Que podemos decir Che Esto Esto Es falso No ocurre en la realidad Sino que es algo Que pasa en la mente De Arthur Y que cosas Que no Que si se parecen Full reales La parte Que se había filtrado Durante el rodaje De Arthur Corriendo en el medio De la calle Y atrás persiguiéndolo Otros dos Tipos vestidos También como el Joker La música está Hay un par de melodías Bastante Conocidas Son Canciones Muy viejas Muy viejas Que toma en cuenta Que esta película También Teóricamente Está ubicada ¿Qué? ¿Años noventas? Más o menos Ponele O sea No es A una película Que transcurre Al menos la primera En la actualidad Sino que son películas Que están situadas Finales de los ochentas Noventas Más o menos Y entonces ya Incluso para esa época Ya eran canciones Bastante viejas Tomando en cuenta El tema De que se había dicho Que iba a tener Más o menos Casi unos 20 covers Mejor dicho Casi unas 20 canciones Entre covers Y algunas que otras Canciones Originales Entonces Para mí va a ser Una mezcla De mitad Cosas reales Mitad fantasía Hay que ver Cuál es cuál Principalmente Me interesa más Cuál es la realidad Qué es lo que pasa Realmente Y si en esta ocasión La fantasía De Arthur De estar enamorado Ahora de alguien De Harleen Es real Y no Que es falsa Como en la primera Que fue con el caso De Sophie Que por ahí sería también La vuelta de tuerca Yo creo que Puedes terminar siendo Una buena película Sigo sosteniendo que No había necesidad De hacerla Aún así Puede terminar siendo Algo muy bueno Porque es El mismo director Es el mismo actor Además de Joaquín Fénix Regresan otros De la primera película Es el mismo Tono Por así decirlo El mismo ambiente Entonces Es el mismo equipo De la primera película Que hizo algo Que sorprendió Al mundo realmente Y puede volver A sorprender No Por esto mismo Dejo de decir Que no hacía falta Esta secuela Pero ya que está acá Bueno Bienvenida sea Y esperemos Que sea buenísima Como yo siempre digo En todos mis videos O en las veces que puedo Yo voy a apoyar Todo lo de DC Pero no por ello Voy a dejar de Comentarles Mi pensar Real De lo que Creo Respecto a cada uno De ellos Ahí estuvo el trailer De Joker 2 De Joker Folia Adeus Esperemos que termine Siendo algo muy bueno Esperemos que Que esté muy bueno El trailer La verdad Está bastante bien Está muy bueno Pero falta Falta Estrena ahora En octubre Faltan un par de veces Pero cuando Al menos Nos demos cuenta Estamos a la vuelta De la esquina De octubre Así que Ahí iremos Dejenme abajo Acá en la caja De comentarios Que pensan De este trailer De Joker Folia Adeus Si esperan Esta película Cuáles son Sus expectativas Respecto A este film Y todo lo que Quieran decir Acá abajo En la caja De comentarios Los voy a estar Leyendo Muchísimas gracias Por ver el video Hasta el final Recordá que Con ese like Y esa suscripción Completamente gratuita Ya me das una mano Gigantesca Para seguir Creciendo aquí En Youtube Como también Me puedes encontrar En Facebook X Instagram Tik Tok Y en threads Como DC Geek House Además de que También Tienes mi blog De noticias Donde podés Encontrar Toda la información Más detallada Del mundo de DC Y si quieres Aportar al canal Con una ayuda Más directa En la descripción Tienes los links Para mis Coffee Cafecito O puedes dejar Un super gracias En este video Además De volverte miembro Más detallada